¿Hay fotos? Hay más fotos que tenemos. Vamos a ver estas fotos. A mi amigo que está trabajando. Según ella, está trabajando, pero... Vean esto. Es la primera. ¡Choy! Cuando quieras, ¡Choy! Está nervioso el piloto, ahí está. ¡Ah, mira! Un saludo a Hernán Junco. ¿Eh? Un saludo a Hernán Junco, que... ¿Es tu amigo? ¿Eh? ¿Es tu amigo? Sí, sí, es tu amigo. Ah, ¿y qué sabes tú? ¡Ah! Yo no digo marcas. Mira, otros dos. ¿Qué sabe Magistrale? No, yo no sé nada. Solo sé que no me quiso rebajar los zapatos y por eso pusimos la foto aquí. Carlos, para que le sigas creyendo y aparte ahí está, no fue el entrenamiento. ¿Sabes que no le importa? Mira, otros dos. Ahí está trabajando, ¿no? Pues estará regalando shots así en el antro. Ahí en todo se ha trabajado. Pues, ¿de qué trabaja? ¿El de la izquierda no se les posee ni en el conde? No, no es. No, Nora. Mira, ahí está. Hernán siempre con pura dama fina, hombre. También tengo yo otra fotografía que Silvia quería que te mostrara. Yo. Aquí tengo fotos que me acaban de mandar de... Ella dice que está en un problema familiar y que está... ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ándale! Oye, ella no es, no es ella. No es ella. Esa es Kinky y Brenda. No, no, no. Ahí está el tatuaje en el tobillo. ¿También está trabajando en esa foto? ¿Es Photoshop? ¿Está trabajando? Está trabajando, está trabajando. Ahí se ve que está trabajando. ¿Qué trabaja? Yo creí que... Por eso, así está trabajando, es su jale. Hagan el acercamiento al tobillo. No, no, no. Pilla, pilla. Sepírala, pírala. Sepírala. Sepírala. Ya, sepírala. Yo, yo sí lo veo cepillado. ¡Ah! Pero si tú permites eso... ¡Quiero ver el reloj! Espérame, espérame. ¿Podemos acercar bien? Al reloj, ahora al reloj. ¿El reloj? ¿Por qué no el reloj? ¿Usted ve lo mismo que yo? Hoy no es Quique. ¿No eres tú, Quique? Te parecía Quique. Yo pensé que era Quique. ¿Cómo? ¡Ah, caray! ¿Cómo crees, compadre? ¿Cómo crees? ¿Lo creería de Adrián? Mira. Pero de ti no. Jamás, 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 jamás. Pueden enfocarla ahí en el perfil. No soy yo. Ahí está, ahí está el tatuaje. Yo ya hubiera metido mano, me parece. No, tú ya hubieras traído el vipa por Rubi. ¡Ah! Ya hubiera metido el vipa por Rubi. En las paredes, todas las paredes. Yo me hubiera ido por el vipa. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! No, no, no es. No es Quique. ¿Sigues? No es Quique. No, no es Quique. No soy yo, compadre, pero... Pero es ella, piloto. ¿Qué se está haciendo esa chava? Ya sabes que es ella, piloto. Pero esas son fotos de archivo. El pelo lo trae diferente, ¿no? Esto fue esta semana. No, acuérdate que se cambió el look aquí. Es cierto, ahorita anda de rubia. Y ahí tiene el cabello oscuro. Tiene una semana que se lo acaba de cambiar. Exacto. Y ya estaba aquí en el reality. No la tapen tampoco. No podemos asegurar eso. Esa no es de hoy ni de hace una semana. ¿Verdad que no? Mira, pensando, tienen razón, tienen razón. Pensando bien las cosas, no las cepilles. O sea, eso puede ser hace de un año. Claro. Sí, digo, no tiene alí. Te ve más jovencita, cabello oscuro. Independientemente, tienen que darle el derecho de replicar. Claro. Y aparte, mi amigo Hernán Junco anda con pura chavita bien. Entonces, yo considero que no sea... El chul, digo, amigos. Son puras de... Amigos.